Amiga, este, la Peke Lau, de allá de Santiago Tianguistenco, el tema nos dice, ojitos negros, aquí va Saludos para Sonido Europa, Juanito de Rumba Caliente Esos ojitos negros Esos ojitos negros que me miraba, esa mirada extraña que me engurbaba, esa palabra Saludos para el señor de la salsa, que no te deja de presumir esa huella, vende taches de perro Y ya está, 10, 50 Vinodalos, ahí va Saludos esta mañana para el perro, que es parte de Lupita la coqueta Ya para la Peke Lau, si Para los series y desamadrosos también, ahí va Saludos para mi carrerlo del caifán, ahí va Parte del señor de la salsa De nada, de nada, llegó el travieso Saludos para el equipo Buenos días, bueno, buenas tardes Aquí va Buenas tardes Nadie sabrá nada más Cuanto te hice Nadie comprenderá Qué nos pasó Aunque el mundo ría feliz Tú estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Dice mil barros más para esa salsota Pinche pobre doki doki Sale mi pelón cabrón Ahí está Ahí está para Marquitos Corona Buenos días Para Jesús Antonio Frías Ahí va Brutalpecidad esta mañana Dice Para José Guadalupe Ramos Buenos días Para la Pekelau Oh Negros y mentirosos Ahí va Si corredeme de mí Usted nervioso Yo tranquilo Cuídense mucho también ustedes Todas las coleccionistas Que me mandan música Muchísimas gracias Las quiero a todas ¡Viva! Baja la aplicación roja Este Antonio Frías Jesús Antonio Frías Baja la aplicación roja Ahí nos puede escuchar Perfectamente bien Sonidoros.tv ¿Ok? A mi carralote Ferencés Para Chayito Y para Su equipo de fútbol Ahí va Ayer más chambiador Sí señor Ahí va Esos ojitos negros No me miras Me muero Si no me miras Me desespero Ellos Tus ojitos negros Mírame más Mírame así Saludos para el señor Saludos para el señor De la salsa Buenos días Ahí va Es helado No se caigo Es helado Que tu miras Me provocar No me miras Mi carralote Beto Mamilas Buenos días Sí Para toda la gente De Santiago Tienes tiempo Otros siete sotos Ahí va Esa paradigma Estrella Buenos días Saludos para Corina De parte de Camela Por favor Mírame a mí Pero tú Ya nos vemos En Los Ángeles California En unos días más ¿Ok? Saludos para Víctor Ah Bueno Bueno pues vamos A continuar